la tercera guerra mundial hoy se habla mucho de que la tercera guerra mundial está al caer pero para algunos historiadores la tercera guerra mundial en teoría ya pasó y se la llamó guerra fría hoy en ya fue historia la guerra fría la guerra fría fue un conflicto político ideológico entre las dos potencias vencedoras de la segunda guerra mundial los estados unidos y la ex unión soviética que se extendió entre 1947 y 1989 durante este lapso de tiempo se polarizó al mundo en dos grandes bloques uno alineado con el capitalismo yanqui y el otro alineado con el comunismo soviético se llamó así porque a pesar de las tensas relaciones entre los estados unidos y la unión soviética estos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente sino que fue una guerra proxy o subsidiaria que es un tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de enfrentarse directamente cada bloque quería demostrar que su forma de vida era la mejor imponerla al resto del mundo tanto los estados unidos como la unión soviética intervinieron en las políticas internas de muchos países para mantener su influencia en la región la historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad eso es el internacionalismo eso es el internacionalismo eso es el comunismo los estados unidos y la unión soviética intentaron ponerse de acuerdo en qué pasaría con europa y el mundo luego del conflicto esto terminó por generar desconfianza entre los dos antiguos aliados dando inicio a un nuevo conflicto global la unión soviética pretendía difundir el comunismo en todo el mundo lo que alarmó a los estados unidos la posesión de armas atómicas por parte de los estados unidos preocupó a la unión soviética ambos países temían el ataque del otro veremos ahora una serie de sucesos que reflejan lo que fue la guerra fría el 4 de abril de 1949 el bloque occidental crea la OTAN entre 1950 y 1953 se desarrolla la guerra de Corea en 1955 el bloque del este crea el pacto de Varsovia para contrarrestar la amenaza de la OTAN el 4 de octubre de 1957 los soviéticos lanzan el Sputnik 1 dando comienzo a una carrera por la conquista del espacio entre las dos subapotencias en 1961 la Alemania oriental construye el muro que divide a Berlín en dos para frenar el éxodo de los ciudadanos de la parte oriental a la occidental en 1959 la revolución cubana liderada por Fidel Castro trajo la guerra fría al patio trasero de América la crisis de los misiles en Cuba en 1962 llevó a las dos potencias al borde de una guerra nuclear en 1965 Estados Unidos envía tropas a Vietnam del Sur para combatir a la guerrilla comunista conocida como Vietnam dando comienzo a la guerra de Vietnam en 1979 con la excusa de apoyar al gobierno comunista afgano la Unión Soviética invade ese país la CIA entrenará y armará a guerrillas islámicas contra los soviéticos mis padres viven al otro lado seguro que puedo cruzar y visitarlo si puede cruzar vamos el 9 de noviembre de 1989 el muro que dividió por casi 30 años a Berlín finalmente cayó este suceso fue el comienzo del fin para la Unión Soviética en la década del 80 comenzó el último capítulo de la guerra fría en el bloque occidental Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas militares y económicas contra la Unión Soviética mientras que en el bloque oriental comenzaba a verse las primeras grietas la economía soviética acarreaba un estancamiento desde los 70 que se profundizó en los 80 con el excesivo gasto militar en 1985 Mikhail Gorachov llega al poder para poner de pie a un gigante que ya estaba de rodillas pero sus políticas la perestroika que intentaba liberar la economía y la grasa que le dio mayor libertad de expresión al pueblo no hicieron más que darle el tiro de gracia se hizo en mis funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin el apoyo militar de la Unión Soviética los partidos comunistas que gobernaban en los países del bloque oriental comenzaron a perder poder poco a poco estos países fueron abandonando el socialismo la Unión Soviética se encontraba sola y con una profunda crisis interna porque las repúblicas que la conformaban con Rusia a la cabeza querían su independencia en este contexto se produce la cumbre de Malta entre el 2 y el 3 de diciembre de 1989 en donde Mikhail Gorachov y el presidente estadounidense George Bush acuerdan el fin de las hostilidades de esta manera le pone punto final a la Guerra Fría disculpa por aquí la historia que la quería apuntarme al debate y deriboetinak a라고 westinham y a la Unión Soviética Durante medio siglo, las dos superpotencias se comportaron de forma hipócrita, autoproclamándose las defensoras de la paz y la libertad. Ambas se repartieron en el mundo, sin importarle si los habitantes de esos países estaban de acuerdo o no con el capitalismo o el socialismo. Finalmente, con la caída de la Unión Soviética, en 1991, el capitalismo emergió triunfal de la Guerra Fría. Y los Estados Unidos se convirtieron en la única superpotencia del mundo. El conflicto entre estas superpotencias se cobró las vidas de millones de personas en las guerras subsidiares que se dieron a lo largo y ancho del planeta. Así como también miles fueron víctimas de secuestros, torturas y desapariciones. Los derechos humanos fueron repetidamente violados en ambos bloques. Pero debemos rescatar que gracias a la competencia entre ambos países, el ser humano alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico inimaginable unas décadas atrás. El programa espacial conjunto entre los dos países son una muestra de hasta dónde puede llegar la humanidad cooperando en lugar de vivir en permanente conflicto. ¿Qué te pareció el video? ¿Fue una guerra mundial o no? Déjame en los comentarios tu respuesta. Desde ya, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!